Bueno, vamos a seguir desarrollando un poco la lógica del negocio. En este vídeo vamos a empezar a manejar posibles errores que pueden surgir durante la ejecución del proyecto. Sobre todo teniendo en cuenta que los valores que se van a ingresar a la base de datos no tienen ningún tipo de restricción. Por ejemplo, puede pasar que en el método crear libro, que vamos a persistir, imagínense que puede suceder que este ISBN, por ejemplo, llegue nulo o que este título esté vacío, lo cual no deberíamos permitir, ya que son todos atributos necesarios del libro. Entonces, nosotros antes de persistir deberíamos validar que estos atributos estén llegando. ¿Cómo hacemos una validación? Bueno, vamos a colocar simplemente una condición que indique que si el ISBN que nos está llegando por parámetro es nulo, que directamente en ese caso nos lance una excepción. Vamos a decir que la que dice es una nueva excepción, pero en este caso en particular, lo correcto sería lanzar una excepción propia y personalizada en lugar de una simple New Exception. Así que primero vamos a crear un nuevo paquete desde el paquete principal, paquete raíz, que se va a llamar excepciones. Y vamos a crear dentro de este paquete una nueva clase que le vamos a poner mi Exception. Esta clase va a extender de justamente Exception. Y vamos a crear el constructor de esta clase. Vamos a crear un constructor que simplemente reciba un mensaje. Y que lo único que haga sea ejecutar, llamar al super, al padre y pasarle a ese constructor el mensaje recibido. Básicamente generamos esta clase para diferenciar los errores que tengamos en nuestra lógica de negocio de los errores y bugs propios del sistema. Entonces nos vamos a llevar esta clase creada mi Exception al servicio que estábamos editando. Y vamos a decir que en lugar de lanzar una Exception, vamos a alargar una mi Exception propia. En este caso vamos a decir, por ejemplo, que el ISBN no puede ser nulo. Y por último vamos a indicar que este método, sí, crear libro puede lanzar una excepción. Vamos a poner que en realidad una mi Exception. También, por ejemplo, podemos verificar que el título no sea nulo ni esté vacío. Entonces generamos una nueva condición, donde vamos a verificar qué título, si está vacío o si el título es igual a nulo. También vamos a lanzar una excepción. Vamos a copiar esta misma excepción, lanzarla y simplemente decir, el título no puede ser nulo o estar vacío. Entonces, si bien vacío o nulo algunos de estos datos, se va a lanzar una excepción y no se va a ejecutar el código que está por debajo de la validación que hicimos. Por lo tanto, no se va a persistir en la base de datos ni se va a crear la entidad. Una vez que hicimos esto, ya teníamos, también claramente tenemos que hacer las mismas validaciones. Vamos a copiarlas una vez más y vamos a ver que los ejemplares no sean nulos. Vamos a poner que ejemplares no puede ser nulo. Y también que tanto ID autor como ID editorial tampoco vengan ni nulos ni vacíos. Bien, no es tantísimo trabajo, son varios los atributos que tenemos que estar manejando y verificando que sean bien ingresados, pero también tengan en cuenta que esto estamos aplicándolo solo a un método, que es el método de crear libro. Ahora, ¿existen otros métodos en nuestra clase libro-servicio que también deben recibir datos ingresados por el usuario que no podemos manejar y que puedan ocurrir errores dentro de ellos? Pues sí, tal vez si vemos el método modificar también recibe todos estos mismos parámetros y también genera una persistencia en la base de datos. Entonces, tenemos un par de opciones. Por un lado, podríamos copiar esto mismo en el método modificar, pero estaríamos repitiendo código y empieza a ser un poco más complejo de leer. Entonces, para no repetir código, copiamos estas condiciones que acabamos de crear y vamos a crear un nuevo método propio. En este caso, no me interesa que sea público porque solamente lo van a utilizar los métodos que están dentro de esta clase. Y le vamos a poner de nombre validar. Este método va a recibir los mismos atributos que los demás, los que tenemos que validar, todos los que podemos llegar a setear o modificar desde el lado del usuario. Vamos a recibir el título, la cantidad de ejemplares y por último, los strings del ID del autor y del ID del editorial. Este método, como ya sabemos, puede lanzar una excepción de la que nosotros propios creamos y directamente acá copiamos las validaciones que habíamos hecho en el método crear. Ahora podemos llamar a este método que se llama validar y simplemente utilizarlo en cualquiera de nuestros métodos que van a manipular datos. Por ejemplo, podemos llamarlos desde crearlibres. Y lo mismo hacemos para modificar. Vamos a hacer un llamado al método validar. Al llamarlo desde modificar, recuerden que validar puede lanzar excepciones y si lo llamamos desde acá, debemos también indicar que puede lanzar excepciones. Bien, con este método que nos facilita, tanto en código como en lógica, ir validando los datos que ingresa el usuario antes de realizar cualquier modificación en la base de datos, ya estamos con la lógica básica de nuestro servicio listo. Mientras comienzo a crear las mismas validaciones para los otros servicios, los espero en el próximo video para seguir avanzando con nuestra biblioteca.